Yo soy un hombre derecho y voy hecho en cuatro esquinas Soy un hombre de la vida que no lo manda el rector Tu fuiste el flor de mi sueño, no llego mucho te dicen Y aunque ahora mal me calles, sin motivo y sin rasgo, sin embargo Se dio olvido su sonrisa, no le importa cuándo lo ve Se dio olvido soy el padre y mentiste por ti Dime Ya basta, ya basta, ya basta, ya basta, chicas, ya basta Ya basta el ejercicio, ya basta el terapia Gracias.